Se acumula material nuevo en oficinas de servicios públicos por exceso de trabajo. El director de servicios públicos del municipio, José Luis Infanzón Rascón, explicó que todo este material será usado para pintar el muro trasero de todo el malecón, asimismo impermeabilizar el techo del Palacio Municipal, pero que por agenda de trabajo no han podido llevarlo a cabo. Bueno, aquí tenemos ya material para, en cuanto tengamos el tiempo disponible, atacar el malecón, parte del malecón, el muro de concreto, darle otra mano de pintura, impermeabilizar la losa azotea del edificio, del Palacio, para evitar las filtraciones que existen ahorita. Para ese es todo el material. Para ese es el material que está. ¿Se agotará todo lo que se ve en esas imágenes? Definitivamente, tenemos que hacerlo, pues yo considero que en un transcurso de un mes, para terminar todos estos trabajos que tenemos en puerta. Asimismo, Infanzón Rascón, habló del trabajo que llevaron a cabo para el Ironman 70.3, donde al final se recopiló cerca de 5 toneladas de basura, las cuales fueron canalizadas a pasa. Acaba de pasar el triatlón del Ironman 70.3, en lo cual intervenimos antes, durante y después. Antes, pues el barrido de avenidas donde es el recorrido, pintado de guarniciones, podado de camellones, totalmente limpieza, ¿no? De hierbar la carretera de basura, de lo que tiran tanto los espectadores como los competidores. Y después, que termina el evento, venimos nosotros recogiendo todo, limpiando totalmente. Al par de horas, tres horas, ya está totalmente, este, toda la área totalmente limpia, despejada, sin que, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Ah, bueno, ahorita más o menos, consideramos que entre 5 y 6 toneladas de basura. ¿Pero esto a dónde va a parar? Esto va a parar a pasa, ¿no? A la empresa que tiene concesionada la basura, ¿no? Dijo, por último, que ya están preparándose para los siguientes eventos deportivos, donde se requerirá de mayor esfuerzo y más organización. Pues tenemos ahorita, a la vuelta de la esquina, ya para el 4 y 5 de octubre, el otro evento que es el Itu, y después tenemos en noviembre, dos eventos, uno que se llama Gran Fondo Nueva York y el triatón grande, vamos a llamarle así, que son dos eventos seguidos, ¿no? 27 y 30 de noviembre. Definitivamente, ¿no? Ya estamos atacando, estamos en eso, ¿no? Deshiervando o desmontando las orillas de las carreteras y, pues, en la costa oriental también limpiando, haciendo limpieza para que no nos gane el tiempo, ¿no? Por la lluvia, etcétera, ¿no? Pues, más que nada, el encomienzo es que la carretera esté totalmente barrida, ¿no? Despejada de todo, gravilla, ¿no? Hacia polvo, más que nada, piedritas chicas, ¿no? Donde se pueda resbalar el ciclista, ¿no? Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ricardo Méndez.